15ucr.tv es la nueva plataforma de streaming del Sistema Universitario de Televisión de la Universidad de Costa Rica, conocido como Canal UCR. En este espacio, ya disponible para sitio web, televisores inteligentes y dispositivos móviles, se puede acceder a diversos contenidos a la carta y de forma instantánea. Esto nos dice que 15, el canal de la Universidad de Costa Rica está ampliando sus plataformas para alcanzar diferentes públicos y alcanzar públicos que están viendo la televisión de maneras distintas. Los hábitos de consumo han cambiado y nosotros queremos cambiar y adaptarnos también a esos hábitos de consumo. Aquí, usted podrá encontrar no solo material propio de este canal, sino otros producidos por la universidad y sus unidades en distintos formatos audiovisuales. Una de las grandes novedades de 15ucr.tv es que es gratuito. Para usarlo, solo debe ingresar al sitio y suscribirse. Convertimos la experiencia del usuario mucho más personalizada que la televisión. Porque digo esto, nosotros en esta plataforma tenemos que tener un perfil. Este perfil hace que la misma plataforma pueda leer nuestros gustos y decir, bueno, a Carlos le gusta ver contenido de tecnología, le ofrecemos contenido de tecnología de primero. Carlos dejó de ver esta película o este documental a la mitad, la próxima vez que regrese va a estar exactamente en donde lo dejó, porque nosotros creamos ese vínculo con la plataforma. Por otra parte, para este último trimestre del 2021 y de cara al 40 aniversario de esta televisora que se celebrará el próximo año, ya se preparan nuevos estrenos y alianzas. Bueno, el equipo de producción de 15 ha estado trabajando desde hace algunos meses en nuevos contenidos que respondan a las áreas temáticas tradicionales del canal, derechos humanos, ecología, medio ambiente, temas de la agenda universitaria en general. Una vez que salieron al aire en la pantalla de TV, estas producciones estarán disponibles en la nueva plataforma de visualización. Recuerde que usted también puede disfrutar de las transmisiones de Canal 15 UCR a través de YouTube o las redes sociales.